Mi nombre es Julio Rivera Maldonado. Yo soy agricultor del Baje Sabana Grande de Otuado. El huracán me devastó toda mi finca. Antes de Irma y antes de María, yo tenía aquí una producción en China, plátano, café, piña y agua. Queremos hacer unas comparaciones de qué pasó con esas fincas de café después del huracán, cuáles fincas resistieron el impacto del huracán y qué tan rápido se recuperan las fincas después del huracán. Hay dos conceptos que están relacionados con el trabajo que está haciendo ahora mismo. Es resistencia, otra es resiliencia. Es la diferencia que cuando un huracán viene, si tiene un montón de árboles, los árboles son bien fuertes y resisten el huracán, ¿verdad? Eso es resistencia, ¿verdad? Pero si tiene árboles que no pueden resistir el viento del huracán, pero después que se tronca, pueden rebrotar fácilmente. Esta rebrotación es resiliencia, ¿verdad? En esta finca hay una densidad de chinas, o sea, naranjas, bastante grande. Están sembrados más o menos como a cada 5, 4 o 5 metros. Y entre medio de todo eso, de esa china, está el café. Entonces parece que los árboles de China, que tienen ese docel bajito, pudieron proteger el café del huracán, del viento del huracán.